Y en más noticias, más de 100.000 mujeres salvadoreñas se ganan la vida haciendo trabajo doméstico. Por eso, diputadas del FMLN presentaron una pieza de correspondencia para reformar el Código de Trabajo a fin de que las trabajadoras del hogar gocen de las prestaciones laborales reconocidas en las leyes. Se pretende que se regulen aspectos relacionados con lo que es la forma del contrato, el salario mínimo que puede obtener una persona trabajadora del hogar, los días de azueto, las horas de descanso semanal y diaria. En ese sentido, lo que buscamos es, en este mes que se lo dedicamos a la no violencia hacia la mujer y que estamos recién, hemos estado conmemorando el Día Nacional e Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, pues queremos hacer esta acción que va encaminada principalmente a beneficiar a mujeres, puesto que esta área de trabajo ha estado históricamente relegada, no ha sido considerada en la legislación salvadoreña y es en ese sentido que consideramos oportuno y necesario que haya armonización entre lo que es el Código de Trabajo, la Constitución de la República y las leyes especiales que se han aprobado a favor de la mujer.